Nosotros esperamos que con estas dos obras dupliquemos por lo menos la cantidad de chicos beneficiarios, ¿no? ¿Cuáles son los servicios, las actividades que se van a realizar en estos dos lugares? Bueno, como te decía, el que se está construyendo va a ser un centro educativo terapéutico. ¿Qué es lo que se hace? En el centro educativo terapéutico, los chicos con parálisis cerebral reciben lo que es un tratamiento, más que nada orientado a la rehabilitación, ¿sí? O sea, un servicio de salud. Tiene una orientación pedagógica, por eso lleva la denominación educativo, pero la finalidad es terapéutica casi en un 100%. Y en el centro de día, que es lo que tenemos casi finalizado, son chicos mucho más complicados que necesitan una atención médica constante y rehabilitación, ya sin un contenido pedagógico o didáctico en sí. O sea, es un nivel de complicación en la patología mucho más alto que el que teníamos hasta ahora en la parte de escuela especial, ¿no? Bueno, esta es una inversión que, bueno, nos comentabas recién, ha sido básicamente solventada con los fondos de IRPACE, ¿no? Así es, así es. Hubo un subsidio por parte de la CONADIS a nivel nación, que nos ayudó a completar el servicio de estimulación temprana, a hacer una ampliación en lo que es la cocina que ya existente en IRPACE, y a finalizar la obra del centro de día. Pero la que tenemos de fondo, que es la más grande, la estamos solventando con fondos nuestros, ¿no? Que, bueno, justamente el objetivo de la maratón de este año es terminar de recaudar fondos para poder seguir adelante con esta obra. Me diste pie justamente para hablar de eso. En este momento se está llevando incluso la reunión del comité organizador de la maratón de IRPACE. Contanos cómo se viene este año y, bueno, cuáles son las expectativas que tienen. Bueno, justamente estamos con la organización de la 24ava maratón. Hemos decidido hacer la alargada, por decir, la maratón, con mucha más anticipación que los años anteriores, porque, bueno, este año volvimos a implementar, como primer premio de la maratón, un cero kilómetro. Y, bueno, por eso queremos darle difusión con mucho más tiempo. Le estamos poniendo mucho empeño a esta maratón. Queremos darle participación a todos los chicos, porque, como te decía, tenemos casi 250 chicos. Queremos difundirlo en las escuelas, ¿sí? Darle participación para que esto sea realmente lo que busca IRPACE, que es integrar en la sociedad al chico con parálisis cerebral. Y, bueno, lo que son docentes, directivo y comisión directiva de acá, de esta institución, lo que busca es darle participación al mayor número de personas de la sociedad en la maratón, ¿no? Así que, bueno, este año, volviendo con ese premio tan importante, lo que buscamos es una mayor difusión. Y, bueno, darles las gracias a ustedes también por, justamente, difundir lo que es esto, ¿no? Seguramente. Bueno, toda la gente, entonces, participando ahí de la maratón de IRPACE, que ya se está viniendo, ya se está preparando todo prácticamente para que así sea. Se viene un nuevo evento solidario que va a servir, entre otras cosas, para que funcionen cosas como esta, que se está haciendo, y todo el trabajo que hacen día a día en IRPACE. Jorge, te agradecemos mucho. Vamos a volver enseguida para seguir hablando un poco más aquí en IRPACE sobre el trabajo que se viene realizando. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.